Hey guys, es tiempo de videojuegos pues traigo buenas noticias para los usuarios de PC y es que ha salido el segundo juego de 15 totalmente gratis en FBA Store así que si no te has suscrito a mi canal espero que te suscribas para que no te pierdas ningún juego para consola y PC totalmente gratuito ahora si vamos a comenzar con el video y es que ha salido el segundo juego completamente gratuito en FBA Store de 15 que van a regalar y es como estas viendo por aquí y se llama Upward News Tasty, vamos a ver de que se trata este juego en el cual somos un omni encarna a Abe, héroe original de Upward y explora ruinas evitando bestias carnívoras y grupos de guardias hostiles en esta versión renovada de la clásica aventura de Upward, Abe Odisea Abe es un feliz encerrador de suelos en la mayor planta procesadora de carne de Upward, descubre el plan secreto de su jefe quien quiere convertir la mano de obra esclava de la fábrica en el delicioso nuevo producto cárnico de Rupert Franz Abe tiene que salvar su propio pellejo de las picadoras, pero su fuga de la granja cárnica solo es el principio de la odisea Abe se enfrentará a numerosos peligros en esta aventura que estás a punto de descubrir también quiero decirle que si reclamaron el primer juego ayer, tiene 3 DLC completamente gratis que te voy a mostrar en pantalla y te voy a decir cuáles son así que corran y descarguen estos DLC completamente gratuitos el primer DLC como estás viendo en pantalla se llama Carol Candice y Candice el segundo DLC se llama Fair From The Es, es decir un DLC bastante bonito y el tercer DLC se llama Maes Day, es decir tiene que ver con el fútbol así que espero que puedan correr y descargar estos 3 DLC completamente gratis también para el juego que regalaron ayer así que como pueden ver un bonito juego pero nada que ver con el que nos habían prometido en la lista, aquella supuesta lista que se había filtrado hablando de supuesta lista, el día 25 se ha filtrado un próximo juego que estará completamente gratis en Epic Game y es este que estás viendo por aquí y se llama Darkest Dungeons vamos a ver si el 25 de Diciembre es verdad que sale este juego completamente gratuito ahora si hemos llegado al final del video, espero que puedan descargar este juego completamente gratuito porque solo tienen 24 horas hasta que salga el próximo juego mañana también no se olviden descargar los 3 DLC del juego City Skyline que está por tiempo limitado así que si te gustó este video espero que me ayudes con ese like que tanto ayuda a seguir creciendo ante todo feliz navidad a todos ustedes, nos vemos en otro video de video game, suerte y hasta un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!